Hola, soy Miama Gallina y hoy vamos a hablar de cómo poder hacer un lunch que les guste a las mamás y a los niños. ¡Breve! Antes de empezar a hacer el lunch y sentarse a ver lo que podemos ofrecerles a los niños, que vamos a hablar más adelante de eso, hay que ver qué compramos. Generalmente vamos al súper o a Costco y los alimentos que encontramos ahí están procesados o tienen muchos pesticidas y hormonas. Entonces, en primer lugar hay que ver qué alimento podemos darles que sea más natural, más fresco. Y para tomar en consideración el dulcillo y no ir a tiendas orgánicas, que la verdad es que son muy caras, les recomiendo poder ir a un mercado, hay muchísimos en la ciudad, entonces vayan a un mercado, vean toda la fruta, verdura, pescados, carnes, etc. que ellos tienen, va a ser siempre una mejor opción que un súper. Gracias a las redes sociales, conocí a Fernanda Alvarado y ella habla de nutrición en sus tweets y en su blog que tiene. Hizo una gráfica muy sencilla que aquí podemos también ver, donde divide un lunch saludable en tres secciones. El primero tiene un énfasis de fruta o verdura, el que sigue es de cereales y proteína. Básicamente en cada apartado tenemos que escoger una de esas cosas para poder hacer un lunch saludable. Hay que tomar en consideración que los niños tienen el tamaño de su estómago, el tamaño de su puño, entonces vean su manita, entonces también consideran esa parte de cantidades, no necesitan combinar cantidades enormes, nada más un poquito de estos tres grupos. La parte de verdura puede ser jícama, pepino, zanahoria rallado con limón, eso gusta muchísimo, manzana, bolitas de melón, zanahorias baby. La parte de cereales puede ser desde quinoa, bagels, totopos, tortillas, pan de granos, esquites, de preferencia integrales y no fritos. En la parte de la proteína, de preferencia no embutidos ni salchichas, que sea pavo, hummus, yogurt, cuadritos de panela, pollo deshebrado, tal vez igual si pones el pollo, pones el pita y con algo para que sepa bien. El punto es tener un poquito de cada uno y que también se acompañe con agua natural. Los refrescos y los jugos azucarados tienen muchísimas calorías vacías y que obviamente no nutren a nuestros hijos. Para que sea más fácil hacer la noche a la mañana, pueden usar cosas que hayan comido, por ejemplo, el día anterior, ya sea sopa de fideo o fideo seco, milanesa, etc. Eso luego también a los niños les gusta y puedes variar los sabores y cómo va tu lunch. Entonces eso les encanta a los niños. Algo que funciona muy bien es preguntarle a sus hijos qué les gusta comer. Si te dicen nuevamente, sándwich de Nutella, cada vez que les preguntes, pues no. Pero puedes ponerles varias opciones, sopa de fideo, fideo seco, tacos de pollo, un sándwich de pavo, un hot dog, a veces. Y ellos que si se involucran en el lunch, va a ser mucho más sencillo que se lo coman y van a estar mucho más contentos. Pues bueno, recuerden los tres puntos importantes. Vayan al mercado en vez de al súper. Pregúntenle a sus hijos qué les gusta comer y con ellos traten de hacer el lunch. Seguramente se los van a comer mejor. Y el tercer tip, pueden usar cosas del día anterior de la comida que les guste a sus hijos para el lunch. Bueno, pues espero que les haya gustado este programa. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Pongan sus manitas arriba y abajo que no todavía no entiendo bien qué es esto. Pero para si les gustó o no, si les sirvió o no, a mí me sirvió mucho este consejo de Fernanda. Y pues, visítenme en mamitagallina.com. Mi Twitter es arroba mamitagallina. Suscríbanse al canal y espero verlos la próxima semana.